Hola, en este video vamos a hablar de un tema que es bastante polémico y es si debemos tener libre comercio o más bien proteccionismo. Para explicar esto vamos a suponer la existencia de dos países, uno se llama Sorna y otro Tacano. Son dos islas que he tomado sus nombres de la película de Jurassic World. Entonces vamos a suponer que estos dos países podrían ellos producir madera o producir cocos, dado pues que en ambos países hay árboles y hay palmeras. Estamos simplificando esto a simplemente dos países y dos bienes. Y bueno, cada país podría estar en condiciones de autarquía. Esto significa que cada país podría pretender ser una economía autosuficiente. Y por lo tanto no tener ningún tipo de intercambio comercial entre ellos. Si hubiera un intercambio comercial significa entonces pues que cada país exporta algo e importa a su vez algunos otros bienes. Entonces podríamos pensar por ejemplo que Sorna que tiene muchos árboles posiblemente exporte madera. Y que Tacano que tiene muchas palmeras podría tal vez exportar cocos. Entonces podría darse un intercambio entre ellos. El asunto es bueno, ¿y cuál es el resultado de este intercambio? ¿Cuál país se puede beneficiar más? Y si debería haber un libre intercambio o debería limitarse este intercambio comercial. Entonces Thomas Moon, un economista inglés que vivió de 1571 a 1641, fue un economista mercantilista. En ese tiempo los mercantilistas eran economistas que creían que la riqueza de una nación dependía de su balanza comercial. La balanza comercial es precisamente esa diferencia entre exportaciones e importaciones. Y si un país exportaba más, entonces ese país iba a tener mayores entradas de oro. Dado que al vender recibía dinero a cambio, el dinero era respaldado en oro. Y por lo tanto entonces ese país que exportaba más tenía más entradas de oro y se enriquecía de acuerdo con ese concepto. Entonces si las entradas de oro superan a las salidas de oro, el país se está volviendo más rico. Y eso es lo que los mercantilistas creían que debía procurar un país y por lo tanto debía exportar todo lo posible y también importar lo mínimo. Entonces había que buscar la forma de fomentar las exportaciones, pero no las importaciones. Ahora bien, ese concepto vino a cambiarlo a Adam Smith, que vivió de 1723 a 1790. Para Adam Smith el libre comercio enriquece a todos los países, no sólo al país que exporta. El país que importa, de acuerdo con el concepto de Adam Smith, también se está beneficiando. Porque Adam Smith dice que el consumo es lo que determina el bienestar y no la cantidad de oro acumulado. Entonces que un país que importa, por ejemplo, y está adquiriendo nuevos bienes, bienes que tal vez no puede producir o bienes que produciría a un costo muy alto. Ese país al importar esos bienes se está beneficiando y por lo tanto su bienestar se incrementa, aun cuando haya una salida de oro. Y más adelante David Ricardo, que vivió de 1772 a 1823, formula esto de una manera todavía más sólida, planteando lo que llamamos el teorema de las ventajas comparativas. Y de acuerdo con este teorema, el libre comercio siempre va a beneficiar a ambas naciones. Podría una de las dos beneficiarse más, pero ambas se van a poder beneficiar. ¿Por qué es así? Bueno, de acuerdo con este concepto de David Ricardo, por ejemplo, si Sorna compra los cocos a Tacano a un costo relativo menor, que esa es la ventaja comparativa, cuando se puede adquirir algo a un costo relativo menor de lo que le cuesta producirlo. Pero a su vez Sorna puede producir madera a un mejor costo que el de Tacano. Entonces Tacano compra la madera a un costo relativo menor de lo que sería para ellos producirlo. Entonces ambos países se van a beneficiar porque pueden adquirir bienes a un costo relativo inferior. Entonces hay un beneficio para los dos países y cada país se va a poder especializar en lo que puede producir a un mejor costo. ¿Qué es lo que ocurre en muchos países? Bueno, los productores empiezan a pedir medidas proteccionistas. Por ejemplo, si Sorna empieza a venderle la madera a Tacano, los productores de madera de Tacano van a decir, bueno, nosotros estamos quedando fuera del mercado, vendemos muy poco, para nosotros no conviene. Y entonces le piden al gobierno que ponga algún tipo de barrera. Las barreras más frecuentes son los aranceles, o sea, impuestos. Un impuesto para cada unidad de madera importada, de manera que esa madera se vuelva más cara y que no lo saque mucho del mercado. Incluso a veces un arancel puede ser prohibitivo cuando hace que la madera importada sea muchísimo más cara. Otra opción es el establecimiento de cuotas. Entonces llega y se dice, bueno, se puede importar madera más barata, pero solo una cantidad limitada. Otra alternativa es el establecimiento de reglas sanitarias. Se establecen una serie de reglas exigentes que hacen entonces que sea difícil la importación de ciertos productos y que los productores del otro país tengan que incurrir en costos más altos para cumplir esas reglas. Y así tenemos una gran diversidad de diferentes mecanismos que se utilizan entonces como barreras para el intercambio comercial. Los organismos internacionales como la Organización Mundial del Comercio, OMC, o el Fondo Monetario Internacional normalmente abogan por el libre comercio, bajo el argumento de que esto beneficia a los países. Y muchos países lo que deciden es entonces firmar acuerdos de libre comercio, los famosos tratados de libre comercio, para que entonces puedan intercambiar entre ellos con libertad, pero no existe esa libertad con terceros países fuera del bloque. Muchas gracias. Le invito a visitar mi página www.auladeconomia.com donde puede adquirir mucha más información sobre estos temas. Si este video le ha gustado, dele me gusta. Regístrese en nuestro Facebook y en nuestro canal de YouTube. Muchas gracias.